Chana Santos Dejarme enredar en tu cama de nuevo Causa dolor, como me duela tu amor Enamorada de ti Solo pido verte una vez más Solo quiero sentirte respirar encima de mí Por eso quiero que se apague todo Que solo estemos los dos Que luego no te vayas a cumplir con otra Como yo ninguna, no te quepa duda Nadie sabe hacerlo así Como yo te lo hago cada noche, cada noche Soy dura, hagamos travesuras Nadie sabe hacerlo así Como yo te lo hago cada noche, cada noche Yo no te puedo negar que me gusten Pero tampoco quiero que te asusten No me voy a quedar, yo te lo dije ya Llámame al celular Si lo que quieres es gozar, bailar, salir, fumar Olvidarte de la gente que te trata mal Pero no me pidas más Esto no está bien, mamá Y se tiene que acabar Enamorada de ti Solo pido verte una vez más Solo quiero sentirte respirar encima de mí Por eso quiero que se apague todo Que solo estemos los dos Que luego no te vayas a cumplir con otra Como yo ninguna, no te quepa duda Nadie sabe hacerlo así Como yo te lo hago cada noche, cada noche Soy dura, hagamos travesuras Nadie sabe hacerlo así Como yo te lo hago cada noche, cada noche Que si gozamos es verdad, si sudamos es verdad Pero tú quieres que yo esté 100% patina más Y yo te he visto activa con los demás Y ahora me quieres convencer de que eres santa Que si gozamos es verdad, si sudamos es verdad Las cosas salen bien cuando no se cuentan nada Seguen por la calle pareciendo santa Que yo te saco yo tu loba en la cama Ella es la otra, yo soy la primera La dueña de tu vida, quieras o no quieras Ambiente lo que si estás con ella, no es por amor Como yo ninguna, no te quepa duda Nadie sabe hacerlo así Como yo te lo hago cada noche, cada noche Soy dura, hagamos travesuras Nadie sabe hacerlo así Como yo te lo hago cada noche, cada noche Como yo ninguna, no te quepa duda Nadie sabe hacerlo así Y cada noche Soy dura, hagamos travesuras Nadie sabe hacerlo así Y cada noche Ya la santos